El libro del profeta Jeremías En aquel tiempo, dijo Jeremías, el Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que he llevado a degollar y no sabía lo que tramaban contra mí, diciendo Talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo Juez, que sondea lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame, que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente. Tú, que sondeas el corazón y las entrañas, tú, el Dios justo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo. Dios amenaza cada día. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, tras escuchar estas palabras, muchos de la multitud decían ¡Verdaderamente este es el profeta! Otros ¡Es el Mesías! En cambio, otros replicaban ¿Acaso el Mesías ha de venir de Galilea? La escritura dice que el Mesías viene de la descendencia del rey David y que procederá de Belén, el pueblo de donde era David. Así pues, hubo desacuerdo entre la gente acerca de él. Algunos de ellos querían prenderlo, pero nadie puso las manos sobre él. Regresaron los guardias a los príncipes de los sacerdotes y fariseos y estos les dijeron ¿Por qué no lo trajeron? Respondieron los guardias. Jamás hombre alguno ha hablado como este. Los fariseos les contestaron ¿También ustedes se dejaron engañar? ¿Acaso han oído que alguno de nuestros jefes o de los fariseos ha creído en él? Pero esta multitud que no conoce de la ley de Moisés Así que maldita es Nicodemo, que era uno de ellos el que había ido antes a él, les dijo ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que lo oiga primero y sepa lo que hace? Le contestaron ¿También eres de Galilea? Solo investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea y se marchó cada uno a su casa ¿Qué es el presidente Trabajo? ¿Cómo te refiero a la ley? ¿Cómo te refiero a la ley? ¿Qué es el presidente Trabajo? ¿Cómo te refiero a la ley? Antes necesitas H cleaned life ¡Ey y fin de semana! Gracias por ver el video